pues aquí estamos en una noche tarde romántica una velada romántica con pepillo morfín un cantante de los hechos ya 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 con muchísimos años de trayectoria tenemos ratito en esto porque estamos un poco mayorcitos empezaste a principios de los 90 con machos sí y seguimos ahí estamos trabajando en una banda que se llama banda macho sí casi lo mismo pero ahí vamos poco a poco sí hoy y si son machos o son muchos en aquel tiempo sí ya lo sé vamos a cantar la canción aquí hicimos una lista la de usted que te hace un tema buenísimo de francisco barraza sí saludo con todo respeto mi compadre sí se llama de pancho barraza sí fíjate que él escribió fíjate que no en otra vez en otra vez cabe mencionar esto la otra vez me escuchó una entrevista de él que no sabía por qué le pusieron usted al tema si él debe hecho que se llama señora pero haciéndolo mandó su disque y no y no sabía él no sabía que quien la había mandado incluso dijo que no sabía cómo la hemos conseguido nosotros sí pues no la mandó su editora su editora Adrián nos la mandó vamos a olvidar el tema este y se llama usted a ver qué les parece un exitazo de sí fue un tema muy bueno disculpe usted yo le pido perdón si le ha dado motivos ya comprendí que yo no puedo ser ni su amor ni su amigo comprendí que no me puede querer y no estoy ofendido le diré que me duele saber que a usted le sobra cariño usted me sabrá perdonar por ser tan atrevido usted me sabrá perdonar por lo tonto que he sido disculpe usted disculpe usted yo no quise ofender con mi noble cariño y le diré mi experiencia total muere junto conmigo disculpe yo no quise de ti yo no quise de ti yo no quise de ti Disculpe usted, yo no quise ofender con mi noble cariño Y le diré, mi experiencia total, muere junto conmigo Y le diré, mi experiencia total, muere junto conmigo Y le diré, mi experiencia total, muere junto conmigo ¿Nos vamos a ir a comer? ¿Nos vamos a echar una fría o qué? Sí, sí, claro que sí Ya está ¿No está Juanito por ir esperando? Estamos en vivo aquí en su casa de Juanito Un abrazo, gracias por prestarnos las instrucciones Por supuesto, vamos a seguir adelante Vamos a seguir adelante